A través de un comunicado, la Secretaría de Economía informó sobre la prohibición de la venta de más de 20 productos lácteos denominados como queso de 19 marcas y dos productos denominados como yogur natural de marcas como Lala, Filadelfia, Food, Nochebuena y Danone, entre otras y las más conocidas. Son 19, 20 en total. La Secretaría de Economía, a través de su comunicado, informó que con la asistencia de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, se comprobó que diversos productos denominados queso y yogur natural no cumplen con lo establecido en las normas oficiales mexicanas, por lo que su comercialización se ha llevado a cabo en perjuicio y con información que puede inducir al engaño de los consumidores. En consecuencia, ordenó la Secretaría de Economía la prohibición inmediata de su comercialización. En el caso de los quesos, los principales incumplimientos que detecta Profeco y la Secretaría de Economía son la utilización de la leyenda 100% leche sin que lo sean, el que adicionen grasa vegetal para sustituir la leche que debería contener en su elaboración, proporcionar un menor gramaje que el declarado en la etiqueta como contenido neto, y no informar en la superficie principal de exhibición el porcentaje de uso de caseinatos para la elaboración de queso. Las marcas que han quedado prohibidas en su comercialización a partir de ayer por orden de la Secretaría de Economía y de Profeco son Estos quesos han quedado prohibidos porque, dice la autoridad regulatoria, la de Economía y la que supervisa Profeco, que estos productos no son lo que dicen ser en algún grado o de alguna manera, o en su contenido, o en su peso, o en los materiales que utilizan, en los ingredientes que utilizan. Asimismo, en los productos denominados yogur natural, los incumplimientos son que adicionan azúcares y además no cumplen con el contenido mínimo de leche que ofrecen en sus etiquetas. Las marcas de yogur natural que quedaron prohibidas desde ayer son Danone, Venegastro y Danone Natural. Adicionalmente, informa la Secretaría de Economía, a los infractores, a estas marcas o a las empresas que son propietarias y distribuidoras de estas marcas, tendrán que pagar multas y medidas previstas en la Ley de Infraestructura de la Calidad. Así que, pues, si usted consumía alguna de estas marcas, le informo a partir de ayer y durante el día de hoy, deben ser retiradas del mercado porque están prohibidas por el gobierno para venderse. Hay reacciones. Algunas empresas, no todas, algunas empresas han comenzado ya a dar sus posturas y sus puntos de vista. Mondelez México, la empresa que, aquí en México, comercializa el queso conocido como Filadelfia, dijo que la información difundida por la Secretaría de Economía referente a su producto y el retiro del mismo es infundada. En un comunicado, dice que la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, no notificó oportunamente a la empresa del inicio del procedimiento administrativo que refiere en dicha orden, es decir, lo que se ordenó ayer por la tarde. Por lo que, esta empresa, Mondelez México, asegura que la orden de la autoridad se refiere al queso fundido tipo americano en sus dos presentaciones, reducido en grasa y normal, por lo que no involucra ninguna de las presentaciones del llamado queso crema Filadelfia. Esto es, ya le digo, por cuanto a la empresa Mondelez, que es la que comercializa en México el queso crema Filadelfia. También el Grupo Lala, que ha resultado señalado en esta instrucción de la Secretaría de Economía, ha dado ya su punto de vista y sus comentarios a esta instrucción. Grupo Lala informa que mantiene contacto con las autoridades para aclarar la situación de prohibición a sus quesos, ya que afirmó a través de un comunicado, todos sus alimentos cumplen cabalmente con las normas que lo regulan. La empresa detalla que su queso manchego deslactosado rebanado de 400 gramos es un producto 100% de leche y cumple con las normas establecidas en la norma oficial mexicana 223. Así que, pues ya le digo, están en curso las aclaraciones correspondientes porque está entrando en vigor a partir de ayer esta instrucción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!